¿Cómo va la paila? ¿Quieres comer bien esta semana? Tengo una chambita para ti. ¿Qué hay que hacer, maestro? Estoy a la orden, batería. ¿Qué hay que hacer, maestro? ¿Qué hay que hacer? Aló, viejita. ¿Cómo estás? Sí, sí, todo bien. Me alegra mucho escuchar tu voz. Sí, viejita. Más bien, yo quiero decirte... que... Sí, viejita. Sí, aquí estoy. Sí, viejita. Yo quiero decirte que... que sigo bien. Que sigo bien aquí en Panamá. Ya yo volveré pronto a visitarte a Perú. ¿Sí? Te llevaré regalitos y todo. Ya, viejita, más bien tengo que ir colgando porque... que debo volver a la chamba. Te amo, viejita. Te amo, viejita. ¿Qué pasa acá, José? Déjame pasar, ¿qué? No quiero problemas. ¿No quieres problemas? Eso debiste de pensar antes de defender a tu amiguito, el hondo de la cumbia, Perú. A ver, Cauchita, ¿quieres mecharte conmigo? Nos mechamos, Perú, pero deja esa vaina a un costado y nos peleamos como los hombres, a puño limpio. ¿Ah? ¿Qué pasa, Cauchita? ¿Ven, ven? ¿Crees que te tengo miedo? Ven, papi, ven, 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 ven. ¡Ven! ¡León! ¡León! ¡Espera! ¡Auxilio! ¡Llame a un médico! ¡Auxilio! ¡Mi compañero se muere! ¡Auxilio! ¡Llame a un médico! Dios, mi causa. ¡Campañero! Dios, ¿sabes que pina visita mi? Dios, mi hijita. ¿Quién sabe que mi hijo? ¿Qué voy a tener, hijo? Dios, el discípulo, el discípulo. ¡Auxilio! ¡Llame a un médico! ¡Técnico! ¡Llame a un médico! ¡Auxilio! ¡Sabe! ¡Escúchame! ¡Te escucho, mi hermano! ¡Te escucho! ¡Chivuela! ¡Es tu hija! Dios pagó para que la Dede salga a su favor. Mi negrita tiene la prueba en su celular. ¿Qué? Habla con ella. La firme. ¡Llame a un médico! ¡Es tu hija! Y va a ver, tiene como probarlo. Tranquilo, compañero. Tranquilo. 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 ¡Auxilio! ¡Deja, por favor! ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Loco! ¡Loco! ¡Cogida de mi hijo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Portéjalo de lo de Sousa! ¡Y carácter! ¡Te lo ruego! ¡Y dale! ¡Es mamá, ven! ¡Para que algún día se rodea mi chulo! Tranquilo, tranquilo. ¡Auxilio! ¡Llame a algún médico! ¡Auxilio! ¡Auxilio! La vida me enseñó a dar un paso atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No quise herirte, mi amor. ¡No! Si tan solo me dieras una oportunidad. ¡Amor, qué pasó! ¡Para que te amo de verdad! ¡Auxilio! ¡Te tengo clavada en mi alma! ¡Ya vengo un médico! ¡Tiene enredada mi almohada! ¡No quiero despertar! ¡Si no estás aquí! ¡Te extraño, mi amor! ¡Mi amor, te extraño! ¡No me daré por vencido! ¡No me daré por vencido! ¡No puedo vivir!